¡Aplausos! Venía herida de un anterior desengaño Y en tu cariño hay el consuelo al dolor Te digo esto porque no quiero mentirte Y cada día es más difícil seguir Me siento atada a algo que no me convence Fingiendo algo que ya no siento por ti Me iré llorando porque este amor Pudo haber sido grande, muy grande Pero no mando en mi corazón No siento lo que sentí antes Me iré llorando porque sé bien Que nadie como tú va a quererme Pero no quiero seguir mintiendo Porque yo tú Tú no te lo mereces ¡Aplausos! 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 Sinceramente nunca te quise del todo Estar contigo fue más capricho que amor Venía herida de un anterior desengaño Y en tu cariño hay el consuelo al dolor Te digo esto porque no quiero mentirte Y cada día me es más difícil seguir Me siento atada a algo que no me convence Fingiendo algo que ya no siento por ti Iré llorando porque este amor Pudo haber sido grande, muy grande Pero no tanto en mi corazón No siento lo que sentí antes Me iré llorando porque sé bien Que nadie como tú va a quererme Pero no quiero seguir mintiendo Porque eso tú Tú no te lo mereces Aplausos Aplausos Aplausos